Color Cuando pongo color Efectivamente Esa caja Solo se Mueve de 30 A menos 30 Efectivamente Ahí Eso si es verdad Solo tiene este juego Ahora, graba la pantalla Aquí la pantalla para ver el juego Aquí Entonces yo puedo Jugar otra vez acá Y este es el efecto Los 60 grados están en uno de estos Ángulos que posiblemente sea este Debe ser 60 grados Que aquí dice 15 Aquí si es verdad Tiene solo este juego, este juego, este juego Invertir O Este juego, este juego, este juego Invertir Y ahí no te lee el ángulo acá Pero te está dando que es uno de estos Entonces Cuando yo pongo el PW Viene un ángulo adicional Que no es aquí No es aquí Es aquí en angle Es este Y este no es de menos 30 a menos 30 Si no, este va a la mina Aquí no ajusté ángulo ninguno Miren Aquí está el ajuste de ángulo Quedó en cero Ahora voy a poner el ángulo Aquí Ángulo Y entonces Ángulo, ángulo, ángulo Ángulo y ángulo Y bueno Criterio que quieras usar si quieres los 60 grados pues le pones aquí los 60 e imprime aquí el vaso de que sea los 60 grados y si vuelve a hundir aquí el PWA es que sale el espectro los 60 grados eso fue en vascular ahora vamos a que no que es mama por ejemplo bueno vamos a cartas pequeñas mama, vamos a simular aquí una mama supongamos una mama si yo pongo el color aquí tengo otra vez el mismo ángulo de orientación y si yo pongo PW otra vez tengo aquí el mismo ángulo el mismo ajuste, ahí está no cambia porque ahora, si yo quiero ver la mama con el trapezoide ahí cambia la cosa porque en el trapezoide cuando yo pongo color no hay ángulo no hay forma de inclinar esto entonces tengo que jugar aquí con el PW y medirlo por acá que si lo da y aquí da los valores tiene todo el rango entonces no depende de la aplicación no tiene todo el rango la disciplina aquí yo voy a decir Gracias.